En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El programa Contigo, Compromiso de Todos, cerró el año con el pago de 464 seguros por un total de 4.5 millones de pesos en cobertura de servicios médicos por cáncer cérvico-uterino y de mama, fractura de huesos en adultos mayores, así como gastos funerarios, informó Rodrigo Maldonado López, secretario de Política Social. El funcionario dijo que se cumplió la meta de la Cepsol de incorporar a 300.000 michoacanos a los programas sociales del Gobierno del Estado a través del programa Contigo, en el que participan 24 dependencias. El programa Contigo detalló, tiene como objetivo brindar beneficios específicos de asesoría, consultoría, apoyo y orientación a la población vulnerable y opera a través de un centro de atención ciudadana con número telefónico 01800-266-8446. Mediante esta operadora telefónica se brinda atención a la población y se canaliza su solicitud a la instancia competente de acuerdo a la naturaleza del requerimiento. Contigo ofrece orientación y asesoría inmediata a quienes requieren una consulta de orden médico, psicológico e incluso veterinario o información referente a los diferentes programas sociales que opera el Gobierno de Michoacán, así como los requisitos para acceder a estos. Con información de redacción, informa Cuasar TV.